salud gente bienvenidos nuevamente y andamos en el ang mk 38 civil este vehículo llegará con la fase 6 a cuánto le gusta ese cambio a mí me gusta mucho andamos en el ang este es el civil que no tiene el añadido de marco del otro del original a la cama para dos espacios y más nada este viene con el chasis limpio se le puede poner anclaje alto anclaje bajo y varias cositas más del juego que se las voy a mostrar más adelante pero también quería mostrarles otras cositas que vienen con la fase 6 que usted ve raro aquí le doy un la tronco troncos largos tablones largos miren lo hay nuevas cargas tablones largos llegan también los tablones medianos vamos para allá esos tablones ocupan cuatro espacios entiendo yo que habrá que fabricarlos vamos a ver con que nos encontramos allá en la partida regular pero si entramos aquí a la zona del taller les muestro que también llegaron los tablones medianos miren lo ya ocupan dos espacios recuerden que nosotros teníamos los tablones pequeños pues ahora tenemos tablones medianos y tablones largos dicho eso les muestro me cambio para ese precioso vehículo que es el chevrolet seca mil y tenemos estos tres nuevos remolques para vehículos exploradores todavía no se sabe todavía no se sabe qué vehículos van a poner con la fase 6 todavía no han puesto nada y se espera que lleguen más adelante tan pronto sepamos que vehículos son yo los mostraré les diré pero a este momento hoy que estoy grabando estos 29 de octubre no se sabe cuáles serán esos vehículos si les puedo decir que estarán llegando estos tres remolques y se acoplan a los vehículos exploradores este es uno de doli con dos espacios tiene tiene llanta también hay que ver si funciona como para reparar y esta plataforma dos espacios y ese remolque d de paredes o de puertas de dos espacios también no tienen las texturas todavía eso está recuerde que estamos en el servidor de prueba eso quiere decir que están en progreso así que no los hemos visto pero ahí yo cumplo con mostrarlos para que estén al tanto y los conozcan si nos movemos también al otro anc mk 38 civil que estamos ahorita no pone lector mediodía para que esa luz se arregle y suba vemos que se le puede poner al si al a este camión se le puede poner también cisterna se le puede poner el añadido de reparación que lo de servicio perdón y sin nada más le pondrán otras cosas y le pueden poner la cama de dos espacios y se va a ver muy bien hay que ver hay que ver qué más ponen recuerden que todavía esto no es final y si nos cambiamos para acá vemos que en el bolón ahí tenemos el añadido de marco de troncos cortos pues también llegó en la fase 6 o llegará que lo tenemos aquí en el asof los troncos medianos vamos para el taller vamos para dentro del taller para mostrarlos pero otra cosa es que escucharon a la comunidad y les pusieron nombre a esos añadidos de marco porque muchos jugadores incluyó fuimos confiados a cargar troncos y cuando llegamos los troncos no se podían cargar porque el añadido era para troncos cortos si entramos al taller vamos para allá vemos vamos a personalizar añadidos de chasis vemos que tenemos marco mediano maderero mírenlo aquí perdonen por mi español y mi vida pero dicen marco mediano maderero me salió y marco corto madero quiere decir que están esos dos marcos nuevos y nos van a ayudar en lo que vendría siendo nuestras partidas si salimos del taller los tenemos eso son parte de las cositas que vienen todavía no me atrevo a decir que es todo por eso digo parte porque todavía faltan faltan actualizaciones falta que pongan más cosas todavía no hay fecha de lanzamiento así que hay que estar todo el mundo pendiente y próximamente estaré haciendo vídeos mostrando lo que he visto ya de los mapas nuevos que serían 2 y es tan precioso que vehículos vienen a este momento no se sabe no hay información si dicen que próximamente los estarán poniendo así que cuando eso esté los mostraré y espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte si no lo has hecho es gratis y me ayudas mucho y recuerda que este es el canal de frente de tati 87 recuerda lo siempre que te quiero te cuida gente y y y y y y y